Algo importante en los vectores es conocer ahora las componentes verticales o horizontales Es decir, si tenemos nada más la magnitud y ángulo del vector Se le conoce como representación polar En este caso, magnitud y ángulo se pueden expresar en términos de coordenadas rectangulares Como la coordenada A1, A2 que vimos anteriormente Y se obtienen por medio de las fórmulas siguientes La coordenada de X se sacará como magnitud por coseno del ángulo La magnitud de Y se sacará como magnitud por el seno del ángulo Ahora, ¿qué ángulo estamos hablando? Vamos a verle un ejemplo Nos dice, si el viento sopla a 12 millas por hora en la dirección norte 40 grados oeste Represente su velocidad como vector V Entonces, la velocidad aquí, lo primero que hay que reconocer es que cantidades son vectoriales Siempre que hablemos de velocidad, en este caso será una cantidad vectorial Entonces, ¿cómo nos quedaría este vector? Bueno, vamos a dibujarlo Primero la dirección Va a estar en la dirección norte-oeste Entonces tenemos aquí nuestra dirección norte-oeste Y vamos a trazarlo entonces en esta dirección Me dice que son 40 grados en esta dirección Entonces, significa que aquí está el vector Miren, por aquí así Y me dice que entre el norte y el oeste es donde existen los 40 grados Ahí está Entonces ya tenemos ahora sí nuestro vector Vamos a ponerle a este vector, pues, V ¿Cuánto mide este vector? Mide 12 millas hora Entonces vamos a ponerlo ahí está 12 millas por hora Ahí está la magnitud del vector Lo que me interesa conocer Es que vamos a expresarlo como un vector V con las componentes unitarias I y J Para eso necesitamos calcular las componentes rectangulares Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el ángulo, aquí viene lo importante El ángulo siempre lo vamos a considerar con respecto a la horizontal Siempre con respecto a esta horizontal A la horizontal de X Entonces, la pregunta que me debo de hacer es Desde aquí hasta donde está la flecha ¿Cuántos ángulos en grados recorre? De aquí hasta acá ¿Cuánto hay realmente? Vamos a ver Sabemos que de aquí al eje de las Y son 90 grados Es decir, aquí hay 90 Y luego del eje de las Y Hacia donde está la posición del vector son 40 grados Entonces, si nos damos cuenta Tendríamos 90 más 40 grados Entonces, esto me daría una posición exacta de 130 grados Y ahora sí, ya tenemos nuestro vector Voy a ponerlo aquí El vector V Tiene la magnitud que son 12 millas Ángulo de 130 grados Ahí está, bueno, ya sabemos que son millas hora Representando a la velocidad Ahora vamos a obtener sus componentes rectangulares Para eso necesitamos la coordenada V1 Que sería la coordenada en X Que sería justo esta de aquí Que se proyecta hacia acá Es decir, esta magnitud ¿Cuánto mide? De aquí hasta acá Entonces, la magnitud vector 1 O coordenada en X sería Aplicando mi fórmula Sería esta Magnitud que es 12 Por el coseno del ángulo Que en este caso son 130 grados Y la magnitud V2 Que sería la magnitud en Y La sacamos así Magnitud Y cambiamos la función trigonométrica Por el seno Del mismo ángulo 130 grados Entonces, esto de aquí Ya lo podemos sacar con calculadora Vamos a ver cuánto nos equivale El primero me daría Que es la posición I Menos 7.7 Y la siguiente me daría 9.2 En aproximados Ahí está Ahora, ya que tengo eso Lo representamos solamente con La fórmula o la forma De los vectores unitarios En este caso me quedaría En magnitud B Tal como me lo pide aquí Nuestro vector quedaría Como en componente de X Me quedaría Menos 7.7 Recuerden que la X Va acompañado con la Y Y luego la magnitud en Y Sería 9.2 positivo Entonces serían Más 9.2 en J Y ahí está Tengo ya Las componentes De mi vector En los vectores Muchas veces Las operaciones que hemos visto Nos sirven para poder Encontrar determinados Problemas Soluciones Por ejemplo en este Encuentro un vector B En la dirección opuesta De A Que tiene magnitud 6 Entonces Este vector es A Aquí lo tengo graficado Aproximadamente En la coordenada Menos 12.5 Bueno 5 menos 12 Mejor dicho X y Y Y vamos a encontrar Un vector opuesto Es decir un vector Que esté en posición contraria Completamente Y que ese vector Tenga magnitud 6 Para poder hacerlo Necesitamos forzosamente Encontrar antes El vector unitario De A Entonces vamos a Simbolizarlo como Unitario De A Para poder hacerlo Necesitamos encontrar Si El vector unitario Siempre Va a ser igual Al vector En este caso Al vector A Ok Denominado Entre El La magnitud A Entonces Vamos primero Por la magnitud De A Vamos a ver Entonces Aquí tenemos Que es raíz cuadrada De 5 cuadrado Más Menos 12 Al cuadrado Entonces ¿Cuánto nos da esto? 5 al cuadrado Me da 25 Y 12 al cuadrado Me da 144 Así nos quedaría Entonces El vector Bueno la magnitud A Me queda La raíz de 24 más 144 Son 169 Lo cual Tiene raíz exacta Afortunadamente Y es 13 Entonces Me quedaría La magnitud 13 Ahora si Si quiero encontrar El vector Unitario A Y esto es para Cualquier vector Lo único que hago es El 13 Como tal Sale de aquí Es como si fuera Un treceavo O Va a dividir A los términos de acá Lo puedo poner Como un treceavo Usualmente Es un escalar Que va a multiplicar Al vector 5 Menos 12 Esto me daría Un nuevo vector El vector unitario De A Que sería 5 treceavos Coma Menos 12 treceavos Ahí está Este vector unitario A Recordemos que el vector unitario Es un vector De tal manera que Al momento de Tener su magnitud Me dé una magnitud unitaria Es decir Uno Digamos que es como Este vector Pero el más simple De todos Con magnitud unitaria Ahí está Ahora ¿Cómo lo hacemos? Para que cambie de sentido Tenemos que multiplicarlo Por el contrario Por el inverso En este caso Del número de la magnitud Si yo quiero que tenga Magnitud 6 Me va a bastar Con multiplicarlo Por magnitud De menos 6 Entonces sería El vector B Va a ser un contrario Entonces tendría que poner La magnitud Que es menos 6 Multiplicado por Todo esto Que son 5 treceavos Coma Menos 12 Treceavos Y esto me va a dar Un nuevo vector Sería menos Acá serían 30 Treceavos Ahí está Coma Menos por menos Me da más Serían 12 Por 6 72 Treceavos Ahí está Con esto lo que tenemos Hasta aquí Es ya el vector contrario El vector en oposición Que va a estar Si te agradó el video Regálanos un like Y compártelo a tus amigos Suscríbete al canal Dando clic en el logo Y activa la campanita De notificaciones de video Para saber más de nosotros Para adquirir Mis tutoriales Y acceso al simulador Ingresa a nuestra plataforma En www.profesorparticularpuebla.com Síguenos Por Facebook Twitter Twitter